La música de esta tarde con Rumba 8 Arriba las palmas todo el mundo Esto se acaba señores, esto es un asalto A mover la colita todo el mundo, moviéndose, moviéndose El Mario de Josefa, oh, son los copes del mercado, oh El Mario de Josefa, oh, son los copes del mercado, oh Y si le dan otra cosa, oh, él se siente entrabado, oh Y si le dan otra cosa, oh, él se siente entrabado, oh No lo quiere papá, no lo hagas ni pensar No lo quiere papá, no lo hagas ni pensar No lo quiere que me dé, no lo hagas ni pensar No lo quiere que me dé, no lo hagas ni pensar Y va a estar con pisado, pisado, y va a estar con pisado Pisado, y va a estar con pisado, pisado, y va a estar con pisado Arriba las palmas, todo el mundo arriba Cosetina le pone, oh, tantos son peticados, oh Cosetina le pone, oh, tantos son peticados, oh Pero él no se lo come, oh, reclama su mercado, oh Pero él no se lo come, oh, ahí reclama su mercado, oh Y si sabe que te gusta, mi mercado pisado Y va a estar con pisado, pisado, y va a estar con pisado, pisado Y va a estar con pisado, pisado, y va a estar con pisado Arriba las palmas El otro de la casa, oh, hubieron un picado, oh El otro de la casa, oh, hubieron un picado, oh Y hubo comida fina, oh, y lo hubo pescado, oh Y hubo comida fina, oh, y lo hubo pescado, oh Y se paró de la mesa, y va a estar con pisado Arriba las palmas, pisado, y quiero dispercado Arriba las palmas, pisado, y quiero dispercado Y va a estar con pisado, pisado, pisado Y va a estar con pisado, 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 y va a estar con pisado ¡Piesa! Suavecito, suavecito Y va a estar con pisado, 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 y va a estar con pisado Y va a estar con pisado, pisado, y va a estar con pisado Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas Saltando, saltando, a ver, por vuelta arriba Así nos quería ver Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba las palmas, arriba las palmas Con la música de Rumba 8 nos estamos despidiendo de ustedes Hasta más ratito, a las 21 y 30 volveremos para decirles Buenas noches porque hoy es sábado Y como ya está llegando la noche Arriba, arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas Y también la próxima semana Hasta más rato Y ya lloré por eso viajero Si acaso me cuenta Dile que si me ya Ya que sí me voy Porque para el niño Basta su mocita Que suena y retumba Al morir el sol Al morir el sol Y al morir el sol Arriba las palmas Arriba las palmas El sol ¡Gracias!